Tenemos que ir con una sección realmente bonita que aporta a la ciudadanía. Atención señoras y señores, están con algún drama, algún problema físico. La salud anda por ahí nomás. Están chatos de ir al médico y que le cobren un ojo de la cara por el bono. Muy bien, ha llegado un hombre que tiene conciencia de la naturaleza, de la pachamama y también de la chapa lapachala. Muy bien, señoras y señores, aquí llega la sabiduría de las plantas de la naturaleza con el que más sabe. El doctor Monti, esto es la hora alternativa. Hechizos, conjuros, magia negra, remedios y consejos para una vida más sana que un yogurt vencido. Junto al gurú de la medicina natural, el doctor Giovanni Monti. En la hora alternativa. Hola, 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 ¿qué tal queridas amigas, queridos amigos? ¿Qué tal, cómo están? Muy bien, este día, fin de semana a nuestro espacio donde tenemos un acercamiento a la medicina natural. Porque ya vamos a ir a los pedidos que siempre les va contando todo con la cara a los mejorantes. Nosotros necesitamos una alternativa de medicina natural. Una medicina basada en las plantas, en la naturaleza. En la pachamama, la pachamama, la pachamama, nosotros queremos inovelarte y reciente el voto y poder mejorar. Podemos ir mejorando en otras formas que nos deseen atacar o que no sean tanto de rondo. Por supuesto, estamos aquí en la medicina natural, el doctor Giovanni Monti. Y por supuesto, nosotros queremos acercarte toda esta teoría aquí en la hora alternativa. Por supuesto, estamos junto a nuestros increíbles auspiciadores naturales. Nuestros increíbles produtos naturales que te pueden ayudar a encontrar en el dragón sin tomarse. De la movida natural. Por supuesto, si no me hagas atención, estamos junto a el sentido de oficio de nuestros auspiciadores como Pendekevil. Pendekevil es la verdadera mañana vía de la medicina natural que sirve para cuidar la tos de perro, mal aliento, olor a tarro. Mucha gente anda con olor a tarro. Sí, como que estoy apagando para hacer el amor, porque realmente es como que recién seditado de un perro muerto. También se viva la caída del pelo y también del hiato. Fanda, arrestín, cáncer, fletismo, ascotismo, uña encarnada, hongo, genital, cacho paragua, olor a patas, dolor de guata, chorrete en depresión. Y recuerda que Pendekevil está en base a elementos 100% naturales como parafina, yeso, acetona, rush de perro, balsanilla, motis pateado, yoko, respiración de esclavo y vómitos de curao. Ah, y por supuesto que tenemos nuestros productos entero especiales para todos los que tienen problemas para ir al baño y pegarse una buena kawasaki. Estamos hablando de Mierdi Love. Mierdi Love, 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 Mierdi Love. El único descongestionante ral que te deja directo para que el skin se ha picado hasta el espejo del baño. Además, tenemos un producto especial para todos los patevacas, suecos, malamigos, subeteros, corridos, macabeos. Estamos hablando de Weatol. 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 Tómate un Weatol. Y vaya a dejar de ser una mierda de persona. Y ojo, que producto que te ha llevado esta temporada es para todas las vidas que les gusta jugar a los vándalos muy cochinas. Perversas suecas. Y que llegan con olor a humo de otro hogar. Porque ya padeció ramerol. Y ramerol la hay para la mera guatona. Dile a tu vida que se tome un ramerol. El único con sella monkey. Y la va a dejar pensando solo en ti. Vamos inmediato con la correspondencia que nos hacen llegar a otros amigos que están conatados, con problemas. Atención, atención, atención. Lo que tiene desde los vilos, Marcelo Urzúa, de 43 años. Que realmente está pasando con un problema que lo tiene más urgido que actor porno con herpes. Porque hace dos años, dos años... Recuerda si usted ve que es mi amigo, me quedé de auditor. Hace dos años... Hace dos años que no puede consolar el fintel. Y se anda puro cagando. Nuestro amigo Marcelo nos cuenta que todo comenzó en el año 2017. Padeció hace dos años atrás. Todo comenzó en el año 2018. Cuando secudó raja en la fonda de los vilos. Y apareció desnudo en la cama de un mecánico muy conocido de la zona. El Guatón Raúl. Que tiene una vulcanización a la bajada en los carros de té. Este pasaba gracias a el Guatón Raúl. Para que se haga una idea. Doctor Boti me dice en su gatita. Pesa rama 80. Y no sé cómo. En qué momento doctor Cenojudo estábamos curados sacando detrás de la rama. Y fíjense que una cosa llegó a la otra. Y una cosa llegó a la otra. Y ya después se me apagó el plasma. Y amanecí al otro día desnudo en la cama de ese verdadero gorila. Y con un ardor gigante en mi zona trasera. Desde ese minuto mi vida ya no fue la misma doctor Boti. Aparte de la vergüenza que me da cada vez que veo a ese tipo. Que me hizo suyo en la calle. Me hizo suyo. Sufro incontinencia de fíjole. Cuando ando en cualquier lugar. Me da un pequeño retoxicón. Y suyo de la misma. Me cago. Me trajo el pequeño retoxicón. Me cago. Me trajo el pequeño retoxicón. Y suyo de la misma. Me deshace todo para afuera doctor Boti. Me cago el pequeño retoxicón y me cago. Me trajo el pequeño retoxicón y me cago. Entonces si se anda pudo cagando a nuestro amigo. Usted comprenderá doctor. Que es terrible para mí porque voy a trabajar y me cago. Voy a hacer retoxicón y me cago. Uy, ¿sabes qué decir? Y me cago. Es muy terrible. Es doctor Boti. Ya no sé qué hacer doctor Boti. Fui al hospital de Coquimbo. Y me dijeron que lamentablemente de esa situación con el guatón Raúl. Me pasaron a llevar la vena. La vena caquera. Y que para eso lamentablemente hay que operar. Y en la operación doctor sale 14 millones. Y sale más caro que un semplante caerra. Y yo de a dónde doctor. De a dónde doctor. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna posibilidad doctor. De enderezar la vena con remedios naturales. De mejorarme sin gastarte esta plata doctor. Imagínese 14 millones. Bueno, impresionante. Impresionante. Bueno amigo. Le vamos a responder a nuestro querido amigo Marcelo Ushua. De 42 años no lo veo. Bueno amigo. Es lamentable lo que te está pasando querido amigo. Si, lo que pasa es que a ti, a ti lo que te pasó es que te pasaron a llevar la vena. Y te soltaron el huesito que tapa el modificio. Lo que en jerga médica se conoce como ano de vaca. Porque parece, parece que no puedes contener el botanizo. Te voy a recomendar querido amigo. Te voy a recomendar que resuelves el hoyo con estaño. Que tomes agüita de perejil. Que enderezan las tripas y los texecas. Que eso eres un vaso, un frasco de hueatol. ¡Hueatol! ¡Hueatol! Un frasco de hueatol en ayuda durante 7 años. No te vas a dar de cuenta y vas a quedar apretadito como vendedor de Zara. Así que te queremos agradecer. Muchas gracias por confiar en nosotros. Y recuerda tomar hueatol en la mañana. Durante 7 años tomar hueatol. ¡Hueatol! Y puede que win, puede que win. ¡Hueatol! ¡Hueatol! ¡Hueatol!